hola youtuber buenas noches te acerca semana santa y es una fecha sumamente especial porque hay muchos dominicanos muchos extranjeros que vienen a visitar su linda isla su quiqueya su patria su apreciada república dominicana la verdad y por otra parte los dominicanos que nos encontramos acá en el terreno y vamos a la piscina vamos los ríos vamos las playas y lo del pueblo como no tenemos playa ni río compramos una linda piscina pero hay un problema que en esa piscina como tú estás viendo en la imagen en la foto con esa piscina te trae mucho tipo de problema y tú dirás porque yo han claro no quiero amargarte la semana santa pero esto es lo que pasa cuando hay varias personas bañándose en una piscina sabía que cada persona añade una a una piscina 25 mililitros de sudor o semen y ponga mucha atención semen por la pareja caliente moco saliva orina y otras cosas más que se le semen a la derecha me entienden porque hay muchos niños que comen mango que comen bolón que comen etcétera 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 también se añade cuando viene a ver una persona que no se ha limpiado bien también hay personas que no se han limpiado bien también y no se saben limpiar él me entiende para no decirle la palabra a más para abajo y tienen hongos callos en la planta de los pies también pero pero bueno no quiero incomodarlo con mi comentario gozas de su semana santa todo lo más que usted se pueda y ya usted sabe no se olvide de a su piscina o a sus me entiende aparte de su piscina ahí ahí a donde te va a estar el mundo acuático los toros bong los tobogán perdón ya ustedes saben suscríbanse denme like y activen la campanita déjame en la caja de los comentarios si tú te bañas en tu barrio en una piscina esto es semana santa ya lo sabe cualquier novedad cualquier comentario déjamela aquí en los comentarios Joan quiere leerte ya lo sabe nos vemos en otra entrega más en otro vídeo más soy Joan Andujar hasta la próxima youtuber y